Bienvenido a Tumatutina, una nueva versión de ti. El título para hoy es Los enemigos menos pensados. El falso testimonio es desechado. El que sabe escuchar puede hablar siempre. Proverbios 21-28 Publio Cornelio Sipión fue uno de los generales romanos más brillantes de la historia. Después de 15 años de arduas luchas, logró la victoria sobre el ejército de Aníbal en 202 a.C., en la Batalla de Sama, en las afueras de Cartago, poniendo así fin a la Segunda Guerra Púnica. Ahora, Roma era la dueña indiscutible del Mediterráneo. En el año 201 a.C., Sipión entró en Roma como todo un héroe en medio del más imponente de los triunfos, recibiendo todo tipo de recompensas y reconocimientos. Además, los soldados y el pueblo le concedieron el apodo de El Africano, en alusión al pueblo que había vencido. Los triunfos de las legiones romanas en la cuenca del Mediterráneo, desde Hispania hasta Siria, habían aportado enormes riquezas a Roma, transformando la austera ciudad dedicada a la agricultura en un lugar donde reinaban la opulencia, el lujo y los excesos. Para mucha gente, tales cambios eran la causa de la corrupción moral y la adopción de un estilo de vida griego. Una facción tradicionalista de aristócratas romanos veía con malos ojos cómo se derrumbaban los antiguos valores de Roma. Para ellos, el culpable de todo era Sipión, el Africano, cuyas victorias habían traído tantos cambios a Roma. Así que decidieron buscar la forma de acabar con él a través de algún tipo de acusación. Los ataques no pararon hasta que Sipión, cansado de escuchar las acusaciones, se retiró a su finca del Iterno, cerca de Nápoles, argumentando que estaba enfermo. Ante esta situación, los tribunos petilios propusieron ir en su búsqueda para juzgarlo, pero Tiberio Cepronio Graco, enemigo personal de Sipión, dijo ¿Va a estar aquí a vuestros pies tribunos el gran Sipión conquistador de África? Sipión el Africano murió en su villa del Iterno al poco tiempo. Séneca pondría en sus labios las siguientes palabras No siempre las grandes victorias personales son apreciadas por los demás. Incluso en ocasiones, lo que a nosotros nos parecen importantes logros son interpretados por otros como terribles calamidades. Las personas ingratas no tienen problema en calumniar y destruir a quienes les han dado todo tipo de beneficios. Más bien, están cegadas por el odio, la envidia y el resentimiento. Este día, ruega al Señor que te ayude a ser agradecido con los demás y a no ser parte de quienes calumnien a sus benefactores. Y recuerda hoy ser una nueva versión de ti. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!